No, eh. Ah. Hola. No, pues... Hay una huerpe de... del portal a... igual. ¿Cómo? Hay una huerpe de... 300 o 200. Eso está muy bien. Sí, para ir a cazar, ¿no? Ajá. Puedo ver lo que hay abajo de la base de nosotros, eh. Verdad. Y yo también, eh. Yo tengo... todo bugueado de las paredes, ¿no? O sea, como que no veo paredes de repente y... Solo como el interior de las casas. Y luego ya aparecen otra vez las paredes.